qué pasa joder pues ahora nada aquí bien todo bien esto nada que me han dejado hacer llamada de esto me estoy llamando por satélite y tal nada todo muy bien qué tal los críos hola hola 6 a la ¿Volan? Benden. ¿Estabas? ¿Sus? 6.000. ¿Sus? 6.000. ¿Aguela en cada uno? ¿Estabas en cada uno? ¿No? ¿No? ¿O no lo ha hecho? ¿Vamos? ¿Bes? ¿Ya damos? ¿Ala 1000 a traer? ¿4.100? ¿Aguena 2.000? ¿Ya? ¿No? 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 ¿Aguena 2.000? ¿No? 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 ¿Allí? ¿No? 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 A ver, ¿qué pasa, Miquel? Un beso grande, 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 grande y cuidaros, ¿vale? Venga, un beso. Adiós, Sorionac. Bueno, ¿qué? A ver. ¿Qué ha pasado? He ganado. Sorionac. ¿Vale, Sorionac? Ha fallado esto, ¿eh? No me he quitado la mochila, tío. Y no he podido sentarme. No me ha dado el cerebro, tío. ¿Has ido con la mochila? Sí, con la mochila y me he sentado. Qué mala, hostia. No llores, hostia. Justo antes había quitársela y se me había olvidado. Quitarla, era así. A la corrección, a la apertura. Venga, qué es el casco, ¿eh? Suerte a todos, tío. Yo qué sé. ¡Ánimo! Me da pena que se vaya a Ispo. Pero, hombre, yo sé que la gente prefería que se quedara a Ispo. Entonces, por esa parte, pues igual, no sé. O sea, me pienso que, pues eso, que hay gente que prefiere a Ispo que a mí. Que es normal, ¿eh? Pero, o sea, yo quiero subir arriba, entonces... Por una parte bien, y por otra parte, pues eso, un poco así. Porque, al final, ahora, con nuestros compañeros, pues se hacía igual. Vamos, igual que hasta ahora. Bueno, hostia. Hola. De esos, por lo menos, no te liberas, ¿eh? Bueno, adiós. Me llevo el programa muy bien, amigos. Una experiencia rara, es como es lo en rara. Pero, sobre todo, amigos y 15 días, no sé cuántos he estado, increíbles. Gracias. 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 Gracias.